Con los pronósticos, México tiene un nuevo campeón y una victoria muy merecida. El colombiano, el olímpico Támara, despertó demasiado tarde. Demasiado tarde, fue una pelea sensacional simplemente. No sé si estemos de acuerdo con la decisión dividida, ¿no? Y el margen de un punto, no creo que haya sido, creo que fue más amplio para el Diablo Verde. Bueno, a continuación vamos a tener otra confrontación entre Puerto Rico y México. Choco, choque de invictos entre Giancarlo Padilla de Puerto Rico y George García, el México-Americano. Y T-Mobile les presenta a ustedes el quién es quién. Ahí están las diferencias entre los dos. Poco más de estatura y alcance para Giancarlo Padilla. Bien, y para la presentación de los peleadores, aquí está otra vez Ernesto Suazo. Ladies and gentlemen, señoras y señores. Próxima pelea de la noche en la categoría Super Pluma. Esta pelea está pactada a cuatro rounds. Four rounds. Vamos a los jueces en el ringside. Judges, Ed Coogler, Tyrone Shore, Steve Woodman. El referí de esta pelea, el señor Curtis Frasier. Introducen, presentamos a los protagonistas. Red Corner en la esquina roja, vistiendo pantalón negro. Él viene desde J.R. Prime, Wyoming. 130 libras. 130 pounds. Una victoria, ninguna derrota. Un empate. Uno ganó por la vía rápida del knockout. Introducen, ladies and gentlemen, from Wyoming, George García. García. En la esquina azul, Blue Corner. Vistiendo pantalón rojo con vivos blancos. Él viene desde Coamo, Puerto Rico. 130 libras. 130 pounds. Una victoria, ninguna derrota. Está invicto porque esa pelea la ganó por la vía rápida del knockout. Introducen, ladies and gentlemen, from Coamo, Puerto Rico. Giancarlo Padilla. Padilla. Four rounds. Bueno, ambos invictos. Aquí el referí impartiendo las últimas instrucciones. Bueno, cuando hablamos antes en la dirección, no entiendo las reglas. Espero que obedezcan mis commandos en todos los tiempos. Se protege a todos los tiempos. Lo que está abajo aquí está bajo. Vida, dos, cabeza. Vuelves, arriba. Buenas tardes, gentlemen. Cuidado con las cabezas. Y ahí está el México americano con pantalón negro. George García. Preside en Wyoming. Y el boricua Giancarlo Padilla haciendo su debut en los Estados Unidos. Su única pelea como profesional. La revisó el pasado 19 de agosto. Y le ganó allá en Ponce, Puerto Rico, a Enrique Ortiz por knockout técnico en el cuarto salto. Interesantemente, García dice que su ídolo es Manny Pacquiao. Un filipino. Un filipino y un archirrival de dos grandes leyendas americanas, ¿no? De Eric Morales y Barrera. ¿Qué te parece, Barrera, indicando esta semana que quiere a Manny Pacquiao? Claro. En la espina, ¿no? De esa derrota que sufrió frente al filipino. Ajá. Claro, todavía falta la pelea de Pacquiao con Eric Morales. Hay que ver cómo viene Eric, ¿no? Hay que ver. A ver cómo le va en esta oportunidad. Porque la verdad, las últimas peleas no han lucido muy bien. Pero bueno, tiene su oportunidad de reivindicarse. También ha tenido un camino muy largo, ¿no? Empezó como profesional desde muy, muy temprana edad. O sea que ya llegan a los 33, 34 y están cansados, están agotados, ¿no? Y que todas las peleas por ese corazón tan grande, por esa valentía de Eric Morales que lo ha caracterizado siempre, pues todas sus peleas son a vencer o morir. Exacto. Son grandes peleas que han quedado grabadas en la historia de este durísimo deporte, pero el desgaste está ahí. Pero el desgaste es inevitable. ¿Qué se va a hacer? Está ahí el desgaste y así es como... Es lo que hemos visto en las últimas peleas de él. Lo pensó. Pensó y dijo en algún momento que a lo mejor no iba a seguir en el boxeo, pero tomó su decisión que quiere regresar. Y hay que por lo menos respetarle eso. Claro, hay que respetarle eso, que no queríamos. Claro, ya de un punto de vista ya humano, ¿no? Y de la admiración ya fuera del punto de vista profesional, ya conocemos a Eric Morales, dio sus primeros pasos en Telemundo, hay que recordar antes de que fuera campeón mundial. Un gran muchacho, de grande sentimiento, un excelentísimo boxeador. Lo respetamos muchísimo, le tenemos un gran afecto. Y por eso no queremos que boxeadores que han tenido un legado como el que ha dejado, o ha tenido hasta el momento Eric Morales, pues que terminen mal, ¿no? Eso es lo que no queremos. Y eso es lo que se expone. Eso es lo que se expone, porque muchas veces no saben cuándo decir que no, como lo de Trinidad ahora que quiere volver. Es verdad que si tienen la oportunidad de ganarse unos cuantos millones de dólares más, pues bueno, ¿quién lo puede criticar, no? Es la forma que ellos han ganado la vida, pero no a costa de sufrir una lesión que los pueda perjudicar por el resto de sus días. Bueno, finalizó este primer asalto. Suceden tragedias en cualquier momento, en cualquier lugar, y le suceden a cualquiera. Al pie del desastre, siempre hay una organización que te extiende la mano. Un ejército de compasión. Apoya la reconstrucción tras el siniestro. 1-800-SALARME.ORG Mañana en Quinceañera, la presión desata la controversia. Es que todo, todo el mundo le dice a la Allinson cosas lindas. Una madre ya no resiste más las críticas. Es que ya estoy cansada de esta... Y ante millones de ojos... Se está diciendo una verdad un poco a medias. Lo inesperado está por ocurrir. La desesperación por alcanzar la fama trae consecuencias desgarrantes. ¡Espantoso! Pinceañera. Mañana a las 7.6 en El Telemundo. Bien amigos, estamos en el segundo salto de esta pelea pactada a cuatro. Los pesos super plumas. Ambos estuvieron en el límite de la división, las 130 libras. El boricua con pantalón rojo. Viene de Coamo. 1 y 0 con un knockout. Peleando por primera vez en los Estados Unidos. Enfrentando al México americano. George García conectó a buena derecha el boricua. George García debutó como profesional en abril del año pasado. Con un empate en cuatro rounds con Daniel Almanza. Luego en su última pelea el 30 de julio del año pasado. Venció a Andrew Keown por KO. En el primero a decir que no peleaba desde julio del año pasado. Hace más de un año. Buena derecha el boricua. Han metido algunas buenas manos en este round. El hombre de Coamo. ¿Qué te pareció la negativa de Miguel Cotto? Dice que no quiere pelear con Carlos Quintana. Con su compatriota el zurdo. El que ganó a Joel Julio. Muy rápido. Muy rápido. Cotto siempre ha seleccionado bien a sus rivales. Creo que algo vio ahí que no le interesa arriesgar. Impresionó muchísimo esa pelea Carlos Quintana frente a Joel Julio. Joel Julio la única derrota que ha sufrido. Y será uno de los protagonistas de nuestro combate estelar el próximo 27 de octubre. Una pelea de lujo. No se la pueden perder. Anótelo en su calendario. Boxeo Telemundo. Curse Leite el 27 de octubre. Joel Julio de Colombia frente al chino Cosme Rivera de México. El mexicano defendiendo su título fue de centro welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Buena derecha el boricua. Lastimó a ella García. Esa va a ser tremenda pelea. Dos fuertes pegadores. Dos hombres con mucha resistencia. Que deben de brindar un espectáculo sensacional. Sacando bien las manos este puertorriqueño. De 22 años de edad. 21 años tiene el México-Americano García. Estamos muy jóvenes. Yo decía que Manny Pacquiao es el boxeador favorito del México-Americano. Tito Trinidad es el favorito de Padilla. ¿Qué tiene sentido? Puerto Riqueño. ¿Qué? Como Amatero ganó 60 peleas. El puertorriqueño perdió 10. García ganó 44. Solamente perdió 4. El puertorriqueño perdió 10.